Música Cumple su primer año la ley de regiones, instrumento fundamental para avanzar hacia el desarrollo territorial, la gobernanza local y que adicionalmente le da competencias y funciones a la RAP para ser ese coayudante, ese vehículo para gobernadores y alcaldes del territorio para poder avanzar en el cumplimiento de metas y lograr todos los propósitos del territorio. En la ley se identifica claramente el hecho regional, que son estas necesidades sentidas por nosotros en el territorio, pero que no alcanzan a avanzar o crecer hacia lo nacional. Y es desde allí donde cerramos brechas y podemos realmente llegar a responderle a las necesidades de cada uno de nuestros ciudadanos. Cumplirle a la región es cumplirle al país.